Doctor, usted que ganó un Mundial, ¿no? ¿Qué se siente? Bueno, hijo, la verdad, una experiencia única, maravillosa. La gente lo recuerda por el resto de su vida. La verdad que me preocupa mucho no poder ganar el Mundial. Sería un fracaso, ¿no? Diga, por favor. No tengo a Xavi, Iniesta, a ninguno de los muchachos. Y la defensa de la selección muy bien no anda, ¿no? ¿Cómo? Eso nunca. Usted tiene una condición extraterrestre casi nunca vista. Usted lo que necesita es que hable con alguien que le ganó como jugador. Y que le cuente la experiencia. Ahí se va a dar cuenta que se trata de voluntad, trabajo. Y lo más importante, unión de grupo, ¿entendió? Sí, doctor. Y ya mismo se me ocurre a quién llamar. Me alegro. Ahora podría firmarme un autógrafo por un amigo. Este me tiene que ayudar. Hola, mi guiño. ¿Cómo está vos? Hola, Ronnie. Escuchame. Necesito que me pase la data para ganar el Mundial. Muy fácil. Si vos no tenés que estar triste. Nos tuvimos muchas festas. Meninas, meninos, cariocas, carotinas, cubadillas, caipiroscas, caipirinas. Es un carnaval carioca. Increíble. Obrigado, Ronnie. De nada. Puse chedome de ese pulguini. Y lo más importante, unión de grupo. Mmm. Algo así me dijo el Doc. Pero con otras palabras. O sea que si salimos de joda no pasa nada, ¿no? Argentina quedó afuera en primera ronda. Los jugadores frecuentaron más boliches que entrenamientos. Messi estuvo descompuesto dos de tres partidos. Una vergüenza. Una dura frustración para el fútbol argentino. Qué poca experiencia la de estos muchachos. Antes, cada partido le dábamos tres cucharas de aceite a cada jugador. Y salían jugando una maravilla.